hola amigos buenas tardes ya tenía varios días que no podía transmitir en vivo pero les tengo una súper sorpresa les voy a presentar a mi amigo ricky pero vamos a darnos cuantos segundos para que la gente se pueda conectar recuerda que lo ideal es que puedas compartir este vídeo que puedas darle like la idea es que podamos llegar a muchísimas más personas y les quiero presentar a mi amigo ricky ricky va a iniciar su proceso para empezar a generar contenido a través de redes sociales va a empezar a usar diferentes plataformas va a empezar a ser utilizar facebook instagram youtube contenido muy bueno les dejé en las descripciones de este vídeo los enlaces de sus redes sociales también para que lo sigan este pero vamos a dejar que ricky nos cuente un poquito sobre él ricky cuéntanos un poquito de ti por favor hola german yo soy ricardo este tengo 35 años soy casado tengo tres hijos y quiero comenzar en las redes sociales más que nada porque ahorita es prácticamente la la forma más fácil y más rápida de llegar a la gente vamos a empezar a rutinas grandes de alimentación tips de ejercicios de alimentación de un poquito de todo ok perfecto y de las rutinas de ejercicio que vas a agregar qué tipo de rutinas van a ser las podemos hacer todos personas con diferentes capacidades cómo van a ser tus rutinas van a ser rutinas desde rutinas de gimnasio rutinas caseras rutinas en parque es un poquito de todo para que se adapte a cada una de las personas que quiera hacer su su inicio de pérdida de grasa ok y por qué decidir en peso ok detalles ok bueno muy bien perfecto amigos este ricky cuéntanos un poquito por qué este empezaste a hacer estas partes de las rutinas cuéntanos un poquito de tu historia en cuanto a la parte del ejercicio que hacías antes que haces hoy mira hermano hace hace 10 años digo me voy a ir un poquito atrás no hay que ver el pasado pero sí el presente pero pues hacía mucho ejercicio me casé me descuidé este momento un o sea llegué a engordar mucho y no podía ni jugar con mis hijos decidí ponerme a dieta otra vez bajé ya 36 kilos y ahora me siento genial o sea juego con mis hijos como si nada y les aguanto el ritmo y el paso muy bien gracias ricky por darnos un poco de tu testimonio así como él tú también puedes empezar a generar ingresos a través de las redes sociales generando contenido en facebook instagram youtube solamente es cuestión de que tú puedas digitalizar tu talento cualquier experiencia que tú tengas puedes llevarla al mundo digital él hoy está enfocado en ayudar a las personas en la parte física en mi caso yo también yo también he podido perder 55 kilos estamos en un proceso juntos pero este la oportunidad es para todas aquellas personas que quieran decidir emprender la verdad es que hoy el mundo digital nos permite muchas opciones de llegar a la gente así es que es una muy buena oportunidad para que tú lo aproveches y pues ambos te queremos invitar a nuestro próximo reto en las descripciones del video vas a ver los enlaces de él el mío en donde te podemos ayudar a mejorar tu composición corporal el reto empieza el día 7 y termina el día 27 ambos te vamos a estar ayudando así es que ya sabes puedes mandar un mensaje directamente a ricky puedes mandar un mensaje directamente a mí tenemos prescripción ok desde ahorita hasta el día último de diciembre y entras en una rifa de una canasta con productos ahí este para tu plan de alimentación muy bien perfecto es un gusto saludarlos recuerde darle like compartir esta transmisión vamos a llegar a más personas nos vemos en la próxima cuídense mucho y que tengan un excelente día